Mi amiga Adhara dice que en el pueblo de sus padres todos se repartían lo poco que había, pero tuvieron que emigrar cuando no quedó ya nada para repartirse. Adhara dice que cuando sea mayor será maestra y volverá a su pueblo a enseñarles a los niños de allí. En Navidades, Mohamed, Liang y yo pusimos una banderita en cada país donde conocíamos a alguien. Fue una pasada. Sí, en mi barrio hay niños de todo el mundo, pero somos amigos y lo pasamos genial. Adiós. Por eso mi barrio es tan guay. Bueno, esta es la redacción más larga que he escrito en toda mi vida. A lo mejor de mayor me hago escritor. Muy interesante, pero deberíamos devolverla porque si no ese chico va a tener problemas. Léenos tu redacción, Manu. ¿Qué pasa? ¿No has hecho los deberes? No lo entiendo, señorita. La puse en mi mochila. ¡Ah! ¡Aquí está! Me encanta mi barrio. Es guay, el barrio más chulo del mundo. Tengo un tío que es marino y en su casa... ¡Ajá! Hay que apuntar esta idea tan buena. La gente es más feliz cuando los niños son amigos sin que importe la raza o el color de la piel o el sexo. ¡Mira, comandante! ¡Seguimos cargando pilas! ¡Esto va muy bien! Ahora, sigamos buscando.